¡Suscríbete al canal! Y a mí me toca encabezar ahí la pelea, acompañada por Manuela Castañera y por Guillermo Pacañini, médico de la CICOP. ¿Qué pasa con esa izquierda que está allá? No nos pudimos... Nosotros la verdad que estuvimos planteándole que fuéramos en una sola izquierda, pero no fue así. ¿Hay dos izquierdas? Va a haber dos frentes en la izquierda. ¿En serio? ¿Y quién gana de esos dos frentes? Y vamos a ver. ¿Pero cómo lo ves? No, los compañeros vienen construyendo de hace un tiempo nuestro frente más nuevo y vamos a tener que instalar también. Pero bueno, hay dentro del frente compañeros conocidos que vamos a intentar traccionar y les vamos a seguir planteando que nos parece que hay que avanzar en la unidad. Porque para enfrentar a todos los grandes que vienen como si fueran nuevos a la provincia, se necesita la unidad, Mauro. ¿El país no te gusta? Total no te gusta. No, no me gusta. ¿Quién va a ganar la provincia? Y me parece que está disputado, porque el PJ va dividido y hay mucha ruptura con la vieja política. Que hay una situación de desocupación, de pobreza y de postergación en la juventud que es gravísima, Mauro, porque se los terminamos disputando al narcotráfico en los barrios. Esa es la verdad. Entonces, si vamos a esperar que al gobierno de Macri le vengan las inversiones que van a producir trabajo, estamos al horno. Porque eso no puede esperar. Hay que hacer ya la modificación de la jornada laboral con seis horas de trabajo, que eso pueda permitir incluir ahora. Porque eso no puede esperar. Están al borde de un estallido social. ¿Cómo estás? Muy bien, Mauro. ¿Quién razón? ¿Quién está con esto? ¿Por qué? Yo no entiendo mucho. Yo estoy en el izquierdo al frente, junto con el nuevo más, que lleva a Vilma como candidata a senadora. No se van a poder de acuerdo. Mirá, nosotros quisiéramos que haya una sola lista de izquierda y hemos hecho muchas veces el llamado. Son los compañeros los que no quieren. ¿Y por qué? No sé. No se pongan tiempos. No, no, no. ¿Qué explicarle a la gente por qué? Yo creo que buscar excusas para la no unidad a lo único que favorece es a los viejos partidos. Bueno, pero no es un congreso de izquierda. Que se dice... No lo es. Yo creo que la unidad es una batalla a dar. Yo creo que hay que trabajar por una izquierda que realmente sea unida, porque si la izquierda de conjunto se uniera sería una alternativa real a los viejos partidos. Y por lo tanto, nosotros vamos a seguir llamando a los compañeros que reflexionen. Muy bien. Creo sinceramente que la realidad actual... En primer lugar, hace falta mucha unidad en la calle porque hay un gobierno que ha decidido golpear mucho a los sectores populares, a los trabajadores. No sé, pero vamos a... Y creo también que hace falta trabajar para una unidad política para unir a los que tenemos puntos de vista muy similares para hacer una alternativa fuerte. Bueno, esa es la idea un poco de izquierda al frente. Va a haber dos frentes en estas elecciones de izquierda. Es un avance porque en la última elección hubo 10 propuestas de izquierda. Que se empiecen a agrupar en dos opciones la izquierda ya es un primer avance. Vamos a ir, espero que en próximas elecciones la encuentren juntos. Ahora va a ser la encuesta, Belín. Mauro. Estamos sonados. ¿Quién llamó? Yo, Mauro. ¿Quién es yo? Ah, va viva. Venía a presentar. Suavecito. Suavecito. Decirte que además vamos a dar pelea por los derechos de las mujeres. Estamos con una mujer muerta cada 19 horas por femicidio. ¿Cada 19? Sí. Los primeros meses del año se subió la frecuencia a uno cada 19. Veníamos una cada 25. Y la verdad que con Manuel... Seguramente uno cada 34. Sí, pero ha subido y queremos decirte que tenemos propuestas para que la plata que se necesita para la ley de emergencia en violencia de género se pueda concretar para que tengamos refugios, atención psicológica ilegal gratuita, todas las medidas que las mujeres necesitamos para no morirnos en un femicidio. ¿Y sabés qué? La vamos a sacar. Le proponemos sacarla de lo que se le pagan a los obispos, a los arzobispos, que le están ganando el 80% del sueldo de un juez de primera instancia. Espérate acá la vuelta, ¿está bien lo que dijiste? Y le queremos decir a la gente, se eligen diputados. Entonces hay que pensar bien, hay que pensar bien a quién van a votar, porque después... ¿A quién hay que votar, Bilba? A izquierda al frente, que somos una fuerza que viene creciendo. ¿Pero si a Perú no la votamos? No, pero nosotros, no solamente por eso, sino porque nosotros cada vez que estuvimos en la Cámara, hicimos lo que habíamos prometido, Mauro. Acá hay diputados que le votan el presupuesto, que le votan el ajuste en salud, en educación. En el Hospital Posadas, el 80% del personal es trabajo en negro. ¿Seguís siendo a ver a tus colegas enfermeras? Pero por supuesto, entonces a la gente hay que decirle que se anime a votar a izquierda al frente, que se anime a cambiar, porque son diputados, no se está votando presidente. Es una mierda rara, sobre todo a partir del medio. Acá, Mauro, lo que hay que hacer es que todos estemos unidos para enfrentar estas políticas neoliberales que están ajustando. A Banfield no me van a pedir eso. Mira, Macri, Mauro, no tenía mayoría en ninguna Cámara nunca. Pudo votar en la provincia de Buenos Aires 80 y pico de leyes con el endeudamiento, que es el más alto de la historia, con el presupuesto más bajo de los últimos 25 años de salud y educación. Pero la única que puede frenar el ajuste es Cristina. Porque hubo gente que se lo votó. La única que puede frenar el ajuste es Cristina. Del Frente para la Victoria, disculpame, de todos ustedes, levantan la mano y le votan. Le votaron todo y no es poca cosa. La gente, para castigar al gobierno, la única manera es Cristina. No, no castigan, castigan de acá. La única que puede frenar esto, la gente en la calle dice queremos a Cristina. Los quiero ver mañana, mañana hay movilización por PepsiCo. Que quedaron todos en la calle porque este gobierno no es capaz. Cristina es la que garantiza frenar estas políticas de ajuste. Sí, 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 durante el gobierno de Cristina echaron en Kraft, echaron en un montón de fábricas. El récord de baja de esos pasillos y de ese endeudamiento fue Cristina. Tengo que cerrar. ¿Te falta algo? No, sí, muy breve. Yo coincido con Vilma de que Macri pudo hacerse candidato a presidente gracias al Frente para la Victoria, que le votó todo en la Ciudad de Buenos Aires. Si no, difícilmente llegaba. Y ahora creo que le está votando. Y creo que en esta elección es importante que la gente le pregunte las propuestas a los candidatos. Nosotros queremos discutir, prohibir la flexibilización laboral que está avanzando. Queremos que se termine la precarización laboral. Queremos seis horas de trabajo para darle trabajo a todos. Queremos que cualquier trabajador tenga un salario que la casa de la canasta básica. Muy bien, acá llegamos. Y hay plata, Mauro, hay plata. Pero tenemos que discutir, tocar intereses que ninguno quiere. Por eso elija bien la gente si quiere votar candidato. Bueno, vale mucho tiempo. Ya no vamos a ver cuál es. Pero, Mauro, lo que pasa es que acá se dicen muchas cosas. Parece que acá fuera 100% lucha, Mauro. Porque muchos de los que hablan acá... Pero aunque sigas hablando así, el Papa te van a votar mucha gente. Pero yo no quiero que me voten diciendo falsedades. Claro, porque seguí hablando lo que estás hablando. No me fijo en las encuestas para discutir que digo como ustedes, que dicen cualquier cosa. Bueno, por eso te vota tanto. Ayer lo puteaban al Papa y ahora lo aman. Por eso te vota tanto. Cuando la encuesta les da bien, me entiendes, dicen una cosa. Cuando la encuesta les da mal, dicen otra. Por eso te vota tanto. Nosotros somos coherentes. Dependemos de la mujer y creemos que la Iglesia es la institución más reaccionaria que hay. Con este Papa y con nosotros. Entonces opinamos eso, hermano. ¿Qué querés? Y decimos lo que opinamos. Decimos lo que opinamos. No como ustedes que se han vuelto como una media. Beatriz Bodar, escúchame, digo, por lo de Sarlo, que opinas igual. Está bien eso.